Berliner Weiss, Bitbier, American Beat, Weizenbier, Dunkelweizen, Weizenbock, Lambig, Kjus. ¿Qué es esto? ¿Un vídeo de esos de dormir por las noches? No, son los estilos de cerveza que puedes ver en la tabla periódica esta que tenemos aquí, siempre al fondo de los vídeos y que al final de este vídeo sortearemos entre todos los que nos seguís después de explicarlo un poco. Ved el vídeo entero, dad like que siempre ayuda, suscribíos al canal si no lo habéis hecho y al final después de aprender a diferenciar los diversos estilos de cerveza explicaremos cómo participar. ¡Hola de nuevo y bienvenidos una vez más al Jardín de Lúpulo, punto de reunión de los amantes de la cerveza! Hace poco en la web publicamos nuestra entrada número 4000 y para celebrarlo hicimos una fiesta en Valladolid a la que invitamos a todos los amigos, lectores, seguidores de YouTube, a todos a venir y celebrarlo con nosotros. Y en esa fiesta sorteamos unas cuantas de estas tablas periódicas impresas en muy buen papel, en tamaño a dos, en grande y hoy te os damos la oportunidad, a los que no pudisteis venir a la fiesta, de conseguir alguna, ¿vale? Pero, ¿qué es esto de la tabla periódica? Bueno, pues es una manera fácil de entender y de ver de una manera muy visual cómo los diferentes estilos de cerveza se juntan en familias o sus características copiando un poco el modelo que Mendeleyev usó para la tabla de los elementos químicos pero en estilos de cerveza. Así, cada columna es una familia de cervezas con cosas en común y dentro de cada estilo aparecen sus características que nos ayudan a entenderlos. En grande, por supuesto, aparece el nombre del estilo y abajo a la izquierda dos de los datos más importantes que lo definen. Empezando por el alcohol. Los valores que vienen son valores medios, el margen en el que suelen andar, entre lo mínimo y lo máximo que suele tener ese estilo. Aquí en estos números grandes indican que la cerveza es más alcohólica, que te va a emborrachar más. El otro número indica el amargor, medido en IBUS, que es una unidad internacional de medida de la cantidad de amargor que proviene del lúpulo en la cerveza. Cuanto mayor sea este número, pues más amarga es la cerveza. Así que si te gustan las cervezas lúpuladas, este es el número en el que te tienes que fijar. Abajo a la derecha se encuentra el rango de colores en el que se suele encontrar este estilo de cerveza. Está indicado también con otro número de otra escala que se llama SRM y que va desde números bajos a cervezas claras hasta números altos, como el 40, cervezas oscuras negras. Aparte de eso, podéis fijaros en el marco alrededor del estilo de cerveza. Está dibujado, o sea, está coloreado por un color similar al que podría tener ese estilo. Los datos de arriba a la derecha son datos sobre la elaboración del estilo. Vienen dos parejas de números. La primera es por dónde van las densidades iniciales. La densidad inicial es un valor que se toma del mosto sin fermentar y que indica la cantidad de azúcares que se han extraído y que están ahí y que potencialmente pueden hacer a una cerveza más fuerte y alcohólica. Así que números altos indican que tiene más potencial de azúcares. El número inferior de los dos que aparecen arriba a la derecha es la densidad final. O sea, la densidad específica, comparada con el agua, de la cerveza ya fermentada. Aquí nos indica con cuántos azúcares ha quedado al final. Números bajos indican cervezas secas. Y si comparas los dos números puedes calcular la atenuación. O sea, cuántos azúcares se ha comido la levadura transformándolos en alcohol. Si hay mucha diferencia, la cerveza será muy alcohólica. Así, con todos los datos que vienen en la tabla, podremos saber. Si una cerveza es rubia u oscura, si es dulce o amarga, si está muy atenuada o poco. También comparándola con las que vienen alrededor, pues podremos saber por dónde van sus características. Porque la tabla está ordenada, grosso modo, en las columnas desde arriba hacia abajo, de más claras a más oscuras y de izquierda a derecha, de más suaves a más fuertes. Pero no es perfecto ni abarca la realidad completa de un mundo cervecero cada vez más amplio. Aunque puede servir para descubrir estilos que no conocísemos o que se nos hayan pasado o comparar entre los que conocemos cuáles son sus características similares y sus diferencias. O simplemente llevarla a cuenta e ir tachando los que hemos bebido. En la tabla aparecen 65 estilos de cerveza diferentes. ¿Los has probado todos? Pues a qué esperas. Y ahora, si queréis una, atento a las condiciones para participar. A ver, lo primero, pues es ser mayor de edad, residente en España peninsular y participar aceptando las bases. Luego hay que dar el like al vídeo, suscribirse al canal y comentar en este mismo vídeo de YouTube contándonos cuál es vuestro estilo favorito. Esto he puesto en la descripción del vídeo todo bien detallado, incluyendo dónde anunciaremos los ganadores y cómo ponerse en contacto con nosotros si eres uno de los abraciados. ¡Participad! Y con esto, bueno, pues ya me despido y nos vemos en una semana en el siguiente vídeo o en las redes sociales. Muchas gracias por estar ahí y sed bienvenidos, como siempre, al Jardín del Úpulo, punto de reunión de los amantes de la cerveza. Gracias por ver el vídeo.